¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conte y en esta ocasión vamos a hacerle un review a los Solid Marker Florescentes. Bien amigos, como viste en el título y en la presentación, pues vamos a hacerle un review a estos Solid Marker de la marca Art Primo y el otro que sí es Solid Marker Sakura. ¿Cuál es la diferencia del otro review que ya hemos hecho? Hasta de los de Santiago Solid Marker, que por cierto aquí en la caja de la descripción te dejo su Instagram para que vayas a checar todo lo que tienen. Están sacando muy buenas combinaciones. También, miren, ahí están. Este es el de tres colores, el que también ya vimos en el review. Esos son los minis, pronto tendremos, o si no es que ya lo tenemos, búscalo en mi canal. Y bueno, ahora tenemos estos. La diferencia es que estos brillan con otro tipo de luz. No la pude conseguir, por eso me tardé tanto en sacarlo, pero nada más es como para que veas cómo se ven los colores fluorescentes, neones, encima de algo blanco o de algo negro. Voy a tratar de también hacer tags en la calle para que veas cómo se quedan, si se los come el sol, no se los come el sol. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos este que es de Art Primo. La verdad, aquí en México no se consigue como que tan fácil, pero bueno, aquí lo tenemos. Vamos a destaparlo para que veas cómo viene de esta forma. Este no trae como la tapita que traen casi todos los Solid Marker. Viene de esta forma. También lo podemos poner aquí abajo. Y vamos a ver cómo se ve el Solid Marker. En cámara no se ve tanto el color, pero bueno, es como rosita. Sí, creo que hay mucha luz, por eso no se ve tanto. Y bueno, pues vamos a probarlo en esta superficie blanca y en la cajita que tenemos ahí a la derecha, que es como negrita. Les digo que voy a ver si puedo hacer tags en la calle, porque no sé si sí se vean bien. Es la primera vez que compro uno de estos. De hecho, aquí dice, creo que no se ve muy bien, pero bueno, dice fluorescente solid fit paint. O sea, pintura sólida fluorescente. A ver qué tal se ve. Bueno, pues es lo mismo de siempre. Es como una tipo crayola. Está muy padre. Son colores muy, muy vívidos. Obviamente el de Art Primo es un poquito más grande, pero pues es un poco también difícil de conseguir. Los colores neón no son tan fáciles de conseguir en estos Solid Marker. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer algunos tags. Ahí los tenemos. Y bueno, vamos a hacer alguno. El color es como muy clarito, pero está padre. Obviamente no es como los colores. Es como un color más pastel, pero se ve padre. Y vamos a probar el verde, que a lo mejor también se va a ver clarito, pero ahí está. Sí, sí, se ve muy clarito, pero pues está padre, ¿no? A lo mejor para tags en la calle, pues no queda. Les digo que a lo mejor para tags en la calle no queda porque sí se ve muy, muy poquito. Pero ahora vamos a ver en esta cajita que tengo aquí negra, que es donde a veces también guardo mis marcadores, los Glass Warner. Este, bueno, pues ahí se ve un poquito mejor. La textura del de Art Primo es más, como más cremoso. Se desliza mejor. Es como el Quick Stick, hagan de cuenta. Si no han visto el review del Quick Stick, aquí en la descripción también se los voy a dejar. Pues ya ven, obviamente se ve muchísimo mejor en un color oscuro que en un color claro. Pues es obviamente Solid Marker, que pues va a durar. Lo que les digo, no sé si se lo come el sol o qué onda. Pues obviamente se ve muchísimo mejor en una superficie oscura que en una superficie clara. Ahí tenemos las dos formas. No hay piezas, la verdad. No, no les voy a decir que lo pueden comprar conmigo o en Grab Store porque estas piezas me llegaron únicamente estas dos. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerles un pequeño review para que los conozcan. O si algún día los ven en la calle y los compran, bueno, pues ya saben cómo pintan. Espero poderles traer ahorita aquí mismo unos tags en la calle. ¿Qué bien lo hacemos, nena? Y es que ladran los perros cuando tomó tu mano. Ay, te encendiste esa chispa que mi corazón apipa. Tu mirada, tu sonrisa, motivo día a día, vida mía. Quiero volar hasta el final y darte todo el calor que no te supieron dar. Oh, mamá, mi corazón no ya arda en llamas. Tan solo fue algún sueño, una fantasía que realizarla. Oh, mamá, quiero volar hasta el final. Gritar a cuatro vientos que tú eres mi sexy. Y bueno, pues ya viste cómo se ven. Está padre. Obviamente se ve muchísimo mejor. En vivo se ve muchísimo mejor que a lo mejor en la cámara. Pero sí, está muy padre. Sobre superficie oscura yo creo que se ve mil veces mejor. Y bueno, amigos, ya sabes. Dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos para un próximo video. Vienen más reviews. Dale like a mi página con Terrones en Facebook. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!